Ya me cansé de esperar Ya hace tres años y no estás aquí En mis noches de dolor Aparecen si no estás tú Me dijiste volveré Y ya son muchas linas que no estás Solo en mis noches de dolor Aparecen si no estás Y ya son muchas linas que no estás aquí Vamos a bailar dice que se llene la pista Vamos a empezar a bailar que se reviente esa pista papá Vamos a bailar la cumbia Pas, 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 pasión latino Pas, 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 pasión latino Vamos a bailar la cumbia sabrosa Y dice ¿Cómo dice? Al diablo con tu amor Al diablo con tu amor Vamos a bailar, vamos a gozar Que baile, que goce, que goce, que baile Y ya me cansé Y dice Echales amor, al diablo con tu amor Como dice la rubia, al diablo con tu amor Como dice el licenciado, next, next, next Oye, pasionazo, perro, oye Pas, 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 pasión, latino Así bailamos y gozamos, pisa llena, pisa llena, pisa llena Oye, es el estilo incompatible, el conquistador, sonido, pasión latino Hoy nos saludamos, Latinastía González, gracias licenciado Pasionazo, perro, oye Pas, 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 pasión, latino Venga, sabor, hoy nos saludamos Al diablo con tu amor, para mi compadre Sonido parandero, esta noche Pas, pasanazo, perro, oye Pas, pasión, latino Ya me cansé Con quisa Pisa llena, pisa llena Desde New Jersey Eso es El conquistador Sonido parandero Hoy nos saludamos Para Enrique Fortunato, la ley 7, siempre convierte, pasión latino, venga ese piano, pianito, sa, 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 sabor, es el estilo inconfundible del conquistador, sonido pasión latino. Hoy nos saludamos para las dos princesas, reinas de la noche, Ixel Morales, Vanessa Ixela, Morales, esta noche, las veces de ganas, 15, 16 años, sí señor, solo con música, para este hit, que baile, que goce, que baile, sa, 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 sabor. Yo no te esperaré, venga para el impresionante, bailes 6, esta noche, pasionazo perro. Pasión latino. Tiene sabor, hoy nos saludamos para Jackie, esa muñeca para Luis, venga para Freddy, ese yusua, sí señor, solo con música, para Royal 98 y La Villa TV. Pasión latino. Tiene sabor, venga para la mera mera, cámara chamera, Tony Martínez, pasionazo perro. Pas, 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 pasión latino. Pista llena, pista llena. Venga para Gil, ese Gil, la dinastía González, esta noche, gracias licenciado. Pasionazo perro, pas, 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 pasión latino. Qué bonitas luces, esta noche, ya listo. ¿Cómo dice? Alguien con tu amor, que baile las luces, ni quieras esas, bailelo. Alguien con tu amor. Pas, 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 pas. Alguien con tu amor. Solo una música. Es el estilo y como tiene, el coquizador. Sonido, pasión latino. ¿Qué bonitas luces, oye? Que sabor agoniza la juguera. Ya viene la agrupación latinacía. González, esta noche. Si señor Sa, 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 sa Que baile, que voce, que voce, que baile Hue, 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 hue Ahí nomás Bueno pues damas y caballeros Ahora si Vamos a dejar en las buenas manos Nada mas y nada menos que la de Stia González